¿Cómo es posible que el negocio de la comida, quien controla nuestra alimentación, queremos destapar el lado oculto del sistema agrícola y alimentario actual? Los hilos que mueven las prácticas de la agroindustria, de los supermercados. Da respuesta a preguntas como, ¿cómo es posible en un mundo donde se producen más alimentos que nunca, donde se produce comida? Para 12.000 millones de personas y en el planeta lo habitamos 7.000 millones, una de cada 8 habitantes de este mundo pase hambre. ¿Cómo es posible que los alimentos recorran miles de kilómetros del campo al plato? Se calcula que la comida recorra una media de 5.000 kilómetros antes de llegar a nuestras mesas, cuando muchos de estos alimentos también se elaboran a nivel local. ¿Cómo es posible que seamos adictos a la comida basura o que cada vez más aumenten las enfermedades vinculadas a aquello que comemos? A todas estas preguntas intenta dar respuesta este libro, pero no solo nos queremos quedar en la crítica a este modelo. También queremos plantear alternativas, alternativas desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, del consumo crítico y explicar experiencias que demuestran que otras prácticas, que otro mundo es posible. En el libro analizamos, pues, iniciativas como los grupos y las cooperativas de consumo agroecológico, los huertos urbanos, las iniciativas contra el despilfarro alimentario y también las prácticas de comedores escolares ecológicos. Todo esto en el libro El negocio de la comida, quien controla nuestra alimentación. Buena lectura. El negocio de la comida